La policía atrapada para todos ustedes y tan de repente me tienes atrapado y sin salida porque te estoy amando simplemente como jamás te amaron, como jamás te amaron en la vida Me tiene tu mirada, tu forma de besar que me ha abrojado porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lavado sin conocerme mucho todavía me convertiste en dueña, me convertiste en dueña en mi vida a mí ya no me importa tus cerradores tampoco si me tienes tomen cabañas porque te llevo amor en mis amores como un acabado, como un acabado como un acabado en mis espalas me entiende tu mirada, tu forma de besar en mi abrojado porque en ningún lugar he sido tan feliz como un acabado como un acabado en mis amores ok, vamos a continuar con más canciones y no me ha abrojado y no me ha abrojado como un acabado en mis amores y no me ha abrojado y no me ha abrojado y no me ha abrojado